Bueno, os voy a enseñar cómo hacer fuego con cualquier envoltorio de chicles, en este caso Orbit, pues el trídeo, me da igual. Vale, se coge el papelito, este que por un lado es como aluminio y por otro es papel normal, ¿vale? Y se corta un trozo, se deja ahí. Y con esto cogemos unas tijeras y tenemos que hacer pues como una especie como de filamento. Cortamos por aquí y finito, finito cortamos por aquí, ¿vale? No sé si se verá que está unido por un trocito de papel. Bien, esto es lo que hará que al pasar la corriente por ahí, pues se caliente y haga llama. Las pilas las voy a usar triple A. Se puede hacer con doble A bastante mejor porque, bueno, cuanto más potencia pues más fácil será. Ponemos el negativo abajo en una pila y el positivo abajo en la otra pila. Cogemos el papel y pon la parte de plata a una pila y a la otra pila. Ahí se ve como ahí se ha hecho fuego. La verdad es que bastante rápido, hay que ir corriendo. Ya sabéis como hacer fuego con dos pilas y un paquete de chicles. Gracias.